Yo me siento muriendo de amor Llevo en ti mi prenda adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y me anhelas que tú a mí me quieras Para así yo calma mi dolor Para que trate que ha sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Yo tengo una pena que piena del dolor Yo tengo una pena que piena del dolor Solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita con tu dulce amor Con tu dulce amor solo se me quita Buen trabajo, Mola Cuando yo me muera que digan ya dolores Cuando yo me muera que digan ya dolores Que vaya a mi tumba a poder de flores Que vaya a mi tumba a poder de flores A poder de flores Que vaya a mi tumba Viva a mi tumba a poder de flores Su árbol Fija el gusto Y está sonando el prodigioso 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 El prodigioso